Elena, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Bueno, te vamos a conocer un poquito mejor, aunque yo creo que todo el mundo que nos está viendo ahora mismo ya sabe parte de tu trayectoria porque has tenido un trampolín muy importante, como ha sido el programa de La Voz, pero cuéntanos, ¿cómo te introduces tú en el mundo de la música? Porque yo he leído por ahí que antes de hablar, tú ya te movías por los escenarios y tú ya sabías lo que querías ser de mayor. Pues la verdad es que sí, la verdad es que desde que, como dije en el programa de La Voz, antes de echar los dientes ya empecé a hablar, perdón, empecé a cantar, empecé a cantar y la verdad es que he cantado desde pequeña, lo que pasa es que, claro, profesionalmente empecé a dedicarme como con 15 años, empecé a hacer coros a otros artistas, empecé a hacer salas, me monté en mi pequeña banda y bueno, hasta que un día me decidí la gente siempre chiquilla, ¿por qué no te apunta La Voz? Por Dios, que veo mucha gente y siempre veo que tú estás ahí, que podías dar un paso más, avanzar en tu carrera y un día me decidí y digo, pues yo voy a llamar y me voy a hacer mi castro. Allá vamos, allá vamos. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues la verdad que muy bonita, muy buena, he conocido compañeros estupendos, todo el mundo, la verdad que me dio mucho cariño, me arroparon muy bien, la verdad que fue una experiencia muy buena. Tú tienes una señal de identidad muy importante, Elena, además llenas el escenario en el momento en el que lo pisas y yo creo que eso es un poco tu bandera también de presentación, ¿no? Que donde llegas es que es imposible no fijarse en ti y en tu voz, que es la manera tan peculiar que tienes de interpretar todo. La verdad es que me ha costado trabajo adquirir un sello propio, porque la verdad es que ya sabemos que el flamenco ahora mismo pues está otra vez floreciendo, está otra vez gracias a Dios, porque es nuestra música, no se nos puede olvidar que es la música española, la música que es de nuestro país, de nuestra tierra y la verdad que gracias a Dios pues he dado con un productor muy bueno, el cual entre él y yo hemos encontrado un equilibrio, hemos encontrado un sello como tú estás diciendo y ahí vamos trabajando día a día para que eso no se pierda y para tener identidad propia a la hora de cantar. ¿Y qué te has encontrado tú en el mundo de la música? Porque has llegado en un momento complicado y sin embargo vemos que tú no dejas de trabajar, que tienes un montón de proyectos interesantes. ¿Con qué te has encontrado tú? La verdad es que empezamos a hacer este disco como hace dos años, ya nos pusimos en serio a seleccionar los temas, a grabar, a todo y justo pues claro en enero lanzamos el primer single que fue Armas Rota y fíjate tú la mala pata que a los dos meses llegó esta, vamos que la verdad es que gracias a Dios con todas las personas que han sufrido esta pandemia y todo, no nos podemos quejar en el aspecto de que lo que hay que pedirle a Dios es no ponerse malo. Exactamente, y que la tengan los nuestros eso es lo fundamental. Efectivamente y que esto pare, pero es verdad que hombre a mí pues me ha perjudicado en el sentido de, a ver, no me ha perjudicado porque gracias a Dios todo el mundo ha respondido muy bien a pesar de esta situación y está todo avanzando bien, pero claro ha sido un momento muy difícil porque por ejemplo yo ahora he sacado el disco el día 4, se ha presentado todo contigo y claro pues no hemos podido hacer un acto oficial de presentación en ningún sitio, ni hemos podido, hay cosas de las que tenemos que prescindir, entonces hay que lidiar con eso, con ese contratiempo, pero bueno, poco a poco esperemos que todo vuelva a su sitio y que se pueda. Elena, ¿y cómo está siendo el contacto con el público? Porque cuando hablamos con los artistas todos coincidís en que lo más difícil es no tener esos directos, no tener ese cara a cara, ese poder charlar tranquilamente, el poder firmar discos, que como tú bien dices pues hay ciertas cosas que se han tenido que dejar un poco de lado dadas las circunstancias, ¿cómo lo llevas tú? Hombre pues es una forma más fría, yo por ejemplo estoy una persona que me gusta mucho interactuar con el público, con la gente, me encanta cantar porque es mi vida, es lo que me mueve, y no hay más reconfortante con un artista que por supuesto hacer sus conciertos y que la gente te dé el calor, el cariño, y eso pues está siendo difícil porque claro, mediante las redes, tú haces un directo en Instagram, la gente te ha preguntado, claro, no tiene nada que ver, o sea, es una cosa totalmente espenoso, pero bueno, ya te digo que esperamos que para el verano ya esté la vacuna, o por lo menos esté una gran parte vacunado, los aforos vuelvan a aumentar un poquito los sitios, que todo vuelva a ser más fluido y podamos volver otra vez a hacer concierto y tener contacto con el público. Eso es lo que estamos deseando todos, todos, que el poderte ver aquí en Córdoba, que tienes que venir. Hoy, en el momento en el que se abra la vela en todos los sentidos, tienes que estar aquí con nosotros. Ojalá, yo a mí me encanta Córdoba, yo he estado mucho tiempo, gran parte de mi vida he estado viniendo, porque como soy de Sevilla, está muy cerquita, y la verdad es que he venido a muchos eventos, tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas aquí, de hecho en mi disco hay una colaboración, con Lynn Cortés, que es un gran artista de aquí de Córdoba, por aquí ha pasado varias veces también. Y la verdad que ya te digo que ojalá, ojalá y vengamos pronto. Claro que sí. Elena, hablando de colaboraciones, eso ahora se da mucho también en el mundo de la música, el que os unáis varios artistas, en tu caso, has mencionado a Lynn Cortés, ¿cómo ha sido ese trabajo? Pues la verdad es que nos conocemos desde ya unos años, y él en su disco, pues me pidió una colaboración, pues le colabore en un tema que se llama Se Fue, y la verdad es que nos gustó mucho la experiencia, porque yo a él lo admiro muchísimo como artista, me gusta mucho, es un fenómeno, y para mi disco, pues claro, yo no podía hacer otra forma que contar con él, porque yo estaba deseando de que él me colaborara, y nada, nos pusimos en contacto, el tema era el idóneo, porque era el que le venía como anillo a Ardeo, y nada, nos pusimos en contacto y grabamos, y ahí surgió todo ese tema, las hechuras de tu cabello. Lo normal que lo cuentas, siendo dos artistazos que os habéis unido, y ella lo cuenta pues lo más natural del mundo, ha sido una cosa muy normal, oye. La verdad es que él es una persona muy natural, fue así. O sea, surgió, yo le dije al productor, este tema tiene que colaborar al in, porque es que le viene perfecto. Y así fue. Y ahí lo tenemos, para poderlo disfrutar. Ahí lo tenemos. Comentabas que el día 4 salió a la venta ese álbum, en el que tú has trabajado con tantísima gana durante mucho tiempo, Elena, lo podemos disfrutar ya. Ha sido, pues como tú decías, una presentación un poco atípica, ¿no? Porque lo normal hubiese sido hacerlo de otra manera, pero aún así, tenemos ese trabajo ahí que tenía que salir sí o sí, claro. Es que lo teníamos que tener ya. No podía esperar más. Además, yo creo que también es bueno darle un poquito de alegría a la gente en estos tiempos, ¿no? Porque no sabes cómo se agradece. Un poquito de, hay que colaborar, no, el granito de arena. Y bueno, y también es que tampoco, ya nos apetecía tampoco esperar más, porque un trabajo que ya está hecho, con todo lo que eso conlleva. Y esperamos, pues la verdad es que no, ya dijimos, mira, para Navidad, para la fiesta, para que todo el mundo disfrute, porque es un disco que tiene su falada, pero también es muy alegre. Y bueno, para dar alegría también, en medio de la pandemia. ¿Cómo ha sido seleccionar los temas? Pues ha sido complicado. Porque dejar otros al lado, yo creo que eso tiene que ser lo difícil. Lo difícil no es elegir cuáles, sino cuáles son los que no van a estar. Totalmente. Además, había una lista bastante larga de temas, todo maquetado, todo, porque yo, me gusta hasta que no oyes todos los temas cantados y tocados, no sabe uno si el tema vale o no vale. O no, claro. Porque eso es así. Y bueno, la verdad es que la selección se hizo dura, porque había temas muy buenos, todos eran muy bonitos, pero bueno, yo creo que había, también una vez que ya tienes todo, es fácil seleccionar, porque se necesita, pues un poquito de una balada, unos tanguitos más lentos, unas rumbas más alegres. Entonces ya se trata, digamos, de colocar. Sí. Y así lo hicimos, poco a poco, con nuestros correspondientes contratiempos entre el producto y yo, porque claro, a lo mejor pensaba una cosa, yo otra, pero bueno, él y yo trabajamos muy bien juntos y la verdad que mi marido también ha hecho ahí su… También ha aportado. Sí, sí, hombre, por supuesto, él ha estado todo el proceso conmigo y también, pues, entre él y yo y el entorno de la producción y eso, pues, lo seleccionamos. Qué importante es tener un buen equipo de trabajo. Totalmente. En todo, en todo, porque tú lo has dicho, es que todo va en equipo, entre todo, pues, cada uno aporta su idea y su grano de arena. Hemos estado viendo, mientras yo estaba hablando contigo, imágenes de distintos videoclips tuyos. Cuéntame también cómo es esa faceta de interpretar lo que tú cantas, porque una cosa es interpretarlo solamente cantando y otra cosa ya es tener que contar la historia de esa manera tan visual como ocurren los videoclips. Además, los tuyos son muy llamativos y cuentan una historia, que es lo bonito, que al final digas, oye, casi una mini película, podemos decir. Eso, esa es la idea, esa era la intención de hacer algo que, claro, que en el vídeo la gente también lo una bien a la canción y la verdad que, bueno, al principio un poquito complicado para mí, porque aunque yo llevo años cantando, pero claro, así, en primera línea, no. Y bueno, la verdad que había veces que me ha costado mi trabajo a la hora de quitar los nervios con la cámara, pero bueno, la verdad que el primero fue un poquito así difícil, pero ya es como que todo fluye. Y ya vas cogiendo, digamos, la práctica, como yo digo, y bueno, la verdad que lo he hecho lo mejor que he podido dentro de mi... Lo has hecho fenomenal. Lo has hecho fenomenal. Lo has hecho fenomenal dentro de mis posibilidades, pero bueno, ya te digo que es un trabajo muy bonito. Sí. Porque también he contado con un equipo muy bueno del vídeo, como es de media, que son fantásticos. Y bueno, Conchita, pues ahí me ha ayudado bastante en el guión, en las cosas, entre todos, pues hemos formado los vídeos y la verdad que bueno, además son las ubicaciones fantásticas, ¿eh? Vaya hotelazo te has cogido tú en Marbella, bien que te has ido tú a cualquiera, oye, ahí a los monteros. Pues la verdad que muy bien, la atención estupenda y las instalaciones, yo creo que eran las idóneas para ese vídeo. ¿Qué tienes por delante, Elena? ¿Cómo se plantean ahora estos meses? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Y qué contacto vas a tener también con los fans? Entiendo que las redes sociales ahora mismo son la puerta, ¿no? Que tenéis abierta a todos los artistas. 90% ahora mismo. Tenemos previstas entrevistas, programas, como tú bien has dicho, redes sociales. Sobre todo se tira de eso ahora mismo, claro, lo que son galas y eso, pues lo tenemos complicado porque, ya como te digo, no se puede, es que no se puede. Y más la música que es para bailar. Claro. Porque la música es para bailar, ahora mismo las personas tienen que estar sentadas en mesa, es un poco complicado. Entonces, preferimos esperar a que llegue ya el verano, de cara al verano, a ver cómo va avanzando la situación también y, bueno, esperemos que avance estupendo y que podamos trabajar como hay que trabajar. Por supuesto, eso es lo que todos deseamos, sin duda alguna. Qué necesaria es la música y qué necesaria es la cultura, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que como tú decías, es un toquecito de alegría que a todos nos hace falta. Sí, sí, la verdad es que la música, como yo digo, sana todo y ayuda a todo. Tanto cuando uno está deprimido y se pone una balada y llora diez veces más, porque somos las personas, somos muy egoístas, muchas veces con nosotros mismos decimos contra. Estoy triste y me pongo más triste, pero me la pongo otra vez la balada para seguir llorando, porque somos así. Y también, pues, tú te levantas por la mañana, te pones tu rumba y es como que te alegra el día. Es que la música, yo es que sin música no vivo, entonces. Es necesaria, sí que es cierto que es necesaria. Sí. Elena, ¿te imaginabas estar en el punto en el que estás ahora mismo? No, la verdad que no. La verdad que yo esto lo he hecho, digamos, al azar, yo quise sacar mi disco, no sabía cómo iba a reaccionar el público, no sabía cómo iba a llegar a la gente y la verdad que está yendo muy bien, más de lo que yo me imaginaba. Estoy muy contenta, porque a la hora de sacar un vídeo, a la hora del disco, de todo, tú esperas a ver, siempre tiene ese miedo, el miedo a cómo reaccionar a la gente, gustará, no gustará, entonces la verdad que las expectativas, vamos, esto lo ha superado porque la verdad que la gente ha reaccionado muy bien, me han dado, me están dando y me han dado mucho cariño desde el primer single y mucho apoyo y yo estoy muy feliz, tengo unos seguidores muy buenos. Hay que cuidarlos, ¿eh? Siempre. Siempre. Sí que es verdad. Elena, tú lanzaste primero el single y luego ya ha llegado el álbum, ahora llama la atención, porque es cierto que hay muchos artistas que apuestan por canciones, una canción ahora, otra canción después y tú, sin embargo, has puesto toda la carne en el asador, has dicho yo no me quedo con un single nada más, aquí va el disco entero. Sí, porque también como te he explicado, como yo es el primer trabajo que hago, pues claro, de cara a tú querer hacer tus galas, de cara a un concierto, yo creo que un artista tiene que llevar, como yo digo, su currículum atrás, tienes que tener repertorio, tienes que tener, es así, entonces claro, lanzamos un single, lanzamos otro, claro, como lanzamos el primer single y la gente reaccionó y también y respondió también, pues dijimos, nada, esto hay que sacar el disco entero y ya teníamos fechas de salida, teníamos cosas las cuales había que cumplir y yo he querido cumplir con mi público porque no he querido dejarlo sin el disco y me apetecía mucho también a mí, ya te digo, como hemos trabajado durante dos años, pues podía haberlo hecho single a single, como ahora hace la mayoría de la gente, por ejemplo, pues 10 vídeos y lo vas lanzando durante, en vez de 6 meses, pues durante dos años, pero yo he querido dar a mi público todo, todo, de verdad, a mi gente lo he querido dar todo, para que ellos puedan disfrutar del trabajo que yo con tanto cariño he hecho para todos. Claro que sí, y qué te llegan, qué mensajes te llegan, qué te dicen. Pues la verdad que es eso lo más bonito de todo esto, o sea, el abrir el Instagram o el abrir Facebook o el meterte incluso en YouTube, porque es inevitable cuando una acaba de sacar un vídeo y más yo que estoy nueva todavía en esto, pues una se mete de vez en cuando y ve cómo va, cómo va respondiendo la gente y es muy bonito, porque los mensajes son muy bonitos, todos son, a ver, hay de todo, a todo el mundo no puede uno gustarle, evidentemente, puede haber alguna persona porque no le guste tu música, es lo más normal del mundo, pero el 90% de las personas que me siguen, todo es bueno, todo es bueno, todos son mensajes de apoyo, de cariño y siempre de ánimo para que siga adelante. Lo que notamos en tu música es que hay muchísimo sentimiento, de hecho, incluso los nombres de las canciones son de los que llevan peso, que no te quedas tú con nada dentro, ¿tú lo sueltas todo? Todo. Yo soy una persona muy de corazón y muy espontánea y la verdad que lo he hecho con mucho sentimiento, tanto las letras del disco están seleccionadas con mucho cariño, la persona que las ha escrito, bueno, las personas, porque engloba varias personas, varios compositores. Hemos seleccionado personas que componen con mucho cariño, con mucho corazón y la verdad que la intención era esa, de que el disco fuera todo sentimiento como yo, o fuera yo en un CD Plasmo. Y este es un poco un arma de doble filo, porque claro, te estamos viendo al desnudo completamente. Completamente, completamente. Es que yo soy muy así. Entonces, como es mi… No se desea de otra manera, tú. No se desea de otra manera. Yo hay veces que digo, Elena, porque soy así, es mi forma. Y la verdad que, ya te digo que es un disco muy pasional. Sí. Habla de amor, de desamor, mucho enfocado al desamor. Fíjate porque no, ¿verdad? Las letras que me han gustado precisamente, pues… Hablan de eso. Hablan de eso. Y la verdad que los temas, pues… Ya te digo, sea de amor o de desamor, muy pasionales. Que es lo que no puede faltar. Eso es lo que no puede faltar, Elena. Pasión, pasión y cariño. Pasión y cariño. Pues nosotros nos vamos a quedar con uno de tus videoclips, que en este caso lo han elegido mis compañeros, tengo que decirte. Esta mañana hemos estado y hemos dicho, queríamos poner todos, pero había que seleccionar uno. Y yo, como no he podido seleccionar, le he dicho a mis compañeros, lo dejo en vuestras manos. Así que me van a sorprender, porque no sé cuál habrán elegido de tus trabajos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que en cuanto puedas llenar el espacio, que todos podamos ir a verte, oye, que allí estaremos, ¿eh? Muchísimas gracias. Que venas pronto a Córdoba y que podamos disfrutar de tu música. Encanta, cariño, encanta. Gracias, Elena, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.